Les estamos presentando Dígalo Aquí. Continuamos con más de Dígalo Aquí. Tal y como lo señalábamos al inicio del programa, tenemos contacto con nuestros compañeros de La Voz de América, nuestra compañera Nathalie Salas Guaitero. Para hablar un poco de todas estas expectativas que están planteadas sobre la mesa y sobre todo lo que señalaba el presidente Trump, en donde de alguna manera advierte o amenaza con el cierre permanente de la frontera. ¿Cómo estás, Nathalie? Hola, Yatsú. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un placer siempre estar con ustedes. Bueno, tú lo has señalado. El presidente Donald Trump nuevamente a través de su cuenta de Twitter el día de hoy incluso llamó al Congreso a que financie el muro, el muro fronterizo que él prometió desde la época en que era candidato presidencial, puesto que no permitirá que entre ninguna persona de forma ilegal. Durante el fin de semana, el domingo específicamente, pudimos ver qué fue lo que ocurrió en la frontera, en donde los representantes de las autoridades de Estados Unidos lanzaron gas lacrimógeno en contra de un grupo de personas que intentaron cruzar de forma ilegal la frontera. Y hoy justamente antes de dirigirse a un evento que tienen en este momento en Mississippi, en la Casa Blanca, junto con los reporteros, hablaba de que no está de acuerdo en que entren de forma ilegal y que sí apoyaba la acción que tomaron las autoridades en la frontera el pasado domingo, tomando en cuenta que, según él, corría peligro las personas de la frontera. Nathalie, en función de lo que estamos viendo, un posible cierre permanente, ¿esto llama poderosamente la atención? ¿Pudiera ser una estrategia del presidente para terminar de presionar con el tema del muro, de buscar de alguna u otra manera financiamiento, a pesar de que no ha tenido éxito en otras oportunidades? La estrategia que tiene el presidente Trump, Yatsú, la conocerá solamente él, pero ciertamente pudiera ser una artimaña de presión precisamente para poder conseguir los fondos, no solamente para la construcción del muro, sino que, como él mismo lo ha dicho, para que el Congreso, de forma unificada, pueda trabajar en función de leyes que garanticen una protección fronteriza. De hecho, recordarás tú que el día de ayer cerraron la frontera al paso peatonal y vehicular por algunas horas y posteriormente fue reabierta. Así que la situación continúa muy tensa. El día de hoy él fue bastante claro en su Twitter, en donde señaló que así sea por autobús, por agua, por aire, por avión, por lo que sea, de la manera que sea México, debe mantener a estas personas fuera de lo que significa o cercanías de la frontera con Estados Unidos y deben mantenerse allí. También corrió un rumor en el cual se habría supuestamente logrado un acuerdo entre el presidente Donald Trump y la administración entrante de México, de Manuel López Obrador, en donde supuestamente estarían de acuerdo México en que estos migrantes continúen en el territorio mexicano hasta tanto se sepa qué va a pasar con ellos y las solicitudes de asilo. Algo que todavía no se ha conocido detalles, es decir, si sea de acuerdo realmente se dio o no. Lo cierto es que la situación en la frontera en este momento es bastante tensa. Estamos hablando de una gran cantidad de personas, más de 6.000 personas que ya llegaron y se espera que puedan llegar hasta 10.000. Ya el alcalde de Tijuana, Juan Gastelum, ha solicitado incluso ayuda a la ONU para poder colaborar con estas personas y ha decretado la crisis humanitaria en su zona. Pues que hay que destacar que, como él mismo lo ha dicho, no puede utilizar los fondos de la alcaldía que son para los habitantes normales de Tijuana en solucionar esta situación que en este momento se les presenta. Claro, es un colapso que se genera en diferentes áreas porque tienes a un grupo de personas que debes atender pero obviamente no tienes los fondos, no tienes el presupuesto para poderlo ejecutar. Ahora, ante esta situación que se está viendo en donde vimos que ayer muchos quisieron entrar de manera a la fuerza, a la frontera de los Estados Unidos y decidimos el accionar por parte de las fuerzas de seguridad, ¿conoces qué ha pasado con esta gente? ¿Los apresaron? ¿Qué ocurrió con quienes ingresaron de manera irregular, Natalie? Varios fueron detenidos y muchos fueron deportados. La cifra oscila entre aproximadamente 70 personas o un poco más que fueron apresados, que fueron detenidos en ese momento y después fueron envueltos a sus respectivos países. Lo cierto es que ya conocemos entonces o ya sabemos cuál va a ser el alcance de estas autorizaciones que ya le ha dado el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los efectivos militares que se encuentran en la frontera. El día de ayer fue gas lacrimógeno. ¿Qué se puede esperar? Ya el tiempo lo dirá. Vamos a ver cuál es la situación también que se presenta con estas personas que, como tú misma lo has señalado, han causado un colapso en Tijuana. Recordemos que tampoco es un territorio muy grande. Estamos hablando de que es un territorio relativamente reducido. Esta zona ya han colapsado los albergues. Se han tenido que improvisar algunos otros lugares, como fue, por ejemplo, un polideportivo que tenían cerca, que es el Benito Juárez, en donde también están abrigando algunas personas, principalmente mujeres y niños. Pero, de hecho, hoy estaba leyendo algunos reportajes en donde algunas madres, sobre todo, al ver a sus hijos en una situación de tanta necesidad, que apenas comen dos veces al día, según lo que los voluntarios puedan ofrecerles, etc., y en pocas condiciones tampoco también para la vida o atención médica, incluso decían no saber si se devolvían atendiendo los programas de vuelta al país, a la patria, que han establecido algunos países de Centroamérica, o incluso hablaba de cómo pedirle perdón a su hijo por someterla a esta necesidad. Es un poco son los comentarios que algunas personas han señalado en la caravana, esta caravana de migrantes que ya llegó un grueso, una gruesa parte, ha llegado a la frontera con Estados Unidos, y Estados Unidos ha sido muy tajante. El mismo presidente Donald Trump señaló el día de hoy que no permitirá, bajo ninguna circunstancia, que ingrese cualquier persona de forma ilegal, algo que, por ejemplo, algunos representantes del Partido Demócrata no han estado de acuerdo, sobre todo por la acción que se dio el día de ayer. Justamente hablando de eso, de las reacciones que se hayan generado en Washington, Natalie, sabemos perfectamente que no hay que aupar este tipo de ingresos a la fuerza, todo país debe tener sus fronteras y deben ser respetados. Ahora, el accionar por parte del gobierno de Estados Unidos, muchos los han catalogado como desproporcionados, otros dicen que ha sido en su justa medida para contener esta avalancha de personas que tratan de ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. ¿Qué se hable, Washington, justamente el día de hoy, luego de todo lo que hemos visto a lo largo de estas últimas horas? Natalie. Hay opiniones divididas, Yatsu, como tú bien lo has señalado, hay personas que son pro inmigración y están de acuerdo en que estas personas deben ser de alguna manera respetadas, principalmente en sus derechos humanos, al mismo tiempo darle la oportunidad de que puedan entrar al territorio de Estados Unidos y solicitar de forma legal este asilo que no se les ha ofrecido del todo, pero sí se les ha dicho que tienen la oportunidad de hacerlo. De hecho, las personas que fueron detenidas, según las autoridades de Estados Unidos, ellos dijeron que no tenían tampoco, o sea, que averiguaron entre las personas que habían detenido, a ver si habían tenido, podían tener de repente argumentos sólidos para solicitar un asilo, dijeron que no, que estas personas no tenían preparado ni siquiera un caso, por lo tanto, ellos consideraban que son personas que tenían que ser devueltas de una manera u otra. Igualmente, el presidente ha señalado que hay personas violentas en esta caravana, por lo cual también dijo estar de acuerdo con el uso de los gases lacrimógenos. Las reacciones en Washington yo creo que se van a ver, o definitivamente va a haber un resultado final una vez que el Congreso comience a sesionar y señale cuál es la posición con respecto a estas diferentes medidas que ha utilizado el propio gobierno, el propio presidente Donald Trump, para parar esta caravana. Recordemos que las intenciones no han sido ni siquiera ahora que ya están en la frontera. Desde que se inició, hace ya un poco más de un mes, el caminar de estas personas, siempre hizo un llamado el presidente Donald Trump a los países centroamericanos, incluso al propio México, para que detuvieran esta caravana, algo que no se ha logrado. Lo cierto es que el último llamado que él hacía, aparte del Congreso de financiar el moro, también era decirle a tanto republicanos como a demócratas que trabajaran en leyes sólidas que de alguna manera pudieran aliviar esta situación. Pero recordemos, Yatsú, que es algo muy difícil de definir, tomando en cuenta la gran cantidad de personas que están recibiendo apenas números ahora y todavía hasta la semana pasada iban casi cerca de los 2.000 números que habían repartido. Y esas personas tienen espera hasta de seis meses. Lo que quiere decir que esta situación de incomodidad, de falta incluso de recursos para poderlos atender, se puede prolongar por varios meses más. Una situación muy delicada, Nathalie, obviamente, porque estamos hablando de seres humanos, pero también hay un tema de leyes que respetar. Muchísimas gracias, Nathalie, por acompañarnos, como siempre, dando este reporte desde Washington, nuestra colega Nathalie Salas Guaitero, compañera de La Voz de América. Gracias, Nathalie. Siempre a ti, Yatsú. Un placer. Tenemos que hacer pausa. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. Les estamos presentando...